Visita el sitio web de Redalic. Busca cualquier artículo por palabra clave, autor, revista, disciplina, institución o país, incluso por su clave DOI. Conoce la base de conocimiento en epidemias y COVID-19. Conoce los servicios que Redalic tiene para ofrecerte, como endizar una revista en Redalic, profesionalización editorial, indicadores Redalic, autores Redalic Orkid y LinkedIn Open Data. Crea tu perfil en autores Redalic y tu Orkid. Explora conocimiento ancestral. Conoce la colección de estudios de género. Redalic trabaja por un acceso abierto a diamante propiedad de la academia. Por eso te invitamos a conocer nuestros principios y valores. No te pierdas de ningún evento de la agenda Redalic. Entérate de los reconocimientos que nos han otorgado. Y no olvides visitar la página de cualquiera de nuestros aliados y amigos. Redalic, fortaleciendo el acceso abierto a diamante para hacer que la sostenibilidad y la bibliodiversidad sean los valores predeterminados en el acceso abierto.